Todos están pendientes a ti, tu puesta pa' mí Haciendo que odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no, no, te dejas llevar De cualquiera, todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy, yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que es mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía Mía, tú sabes que es mía Mía, tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme falta y que se agarra Tus ojos me concentran como adentro Contigo me sube el hogar Te toco y hasta el mundo se agarra Y ahora nosotros ni la muerte nos vamos a pagar Baby, yo soy tuyo, mamá Tienes que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que te riría, mía Tú sabes que riría, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo decía Dile que te riría, mía Tú sabes que riría, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo decía Yo soy tu Romeo, pero no santo A tu pobo con la Ford y lo espanto Muchos me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, na' más Yo soy tu Romeo, pero no santo A tu pobo con la Ford y lo espanto Muchos me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, na' más Dile que tú eres mía desde la hay El lleno favorito de tu mai Y choco que tenía todas las juelas y la Nike Dile a tu pobo que vende este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy izquierda Yo soy tu primero, tú eres mi primera Ya, 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 ya Todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy No, no, te dejas llevar De cualquiera Todos te quieren probar Lo que saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía Mía, mía Tú sabes que en mí Mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía Mía, mía Tú sabes que en mí Mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Tú misma lo decías Mía, mía Tú misma lo decías Mía, mía Tú misma lo decías Casi Casi Mía, ducha Casi